Buenas, desde Casa Lebeda, aquí D'Arc de la Guadera, os voy a presentar el nuevo modelo de Cibes, Coyer. Antes de comenzar el vídeo, os recuerdo que podéis suscribir a nuestro canal y darle a like, cualquier preguntita que no podéis hacer, la podéis hacer tanto a través de WhatsApp, Instagram, de Facebook o a través del mismo canal de Youtube. Esta misma silla os dejaremos el enlace, por si alguien la quiere comprar, que la puede comprar a través de nuestra web. Os comento, esta es una silla super compacta, una silla que viene preparada para caminar de avión. Una de las cosas que tiene, respecto a las demás que es diferente, son los acneses. Le tiramos aquí del acné y lo ajustamos y de esta forma no tenemos que estar subiendo y bajando el acné. Cuando llegue el verano, si hace mucha calor, le podemos quitar esta corzonetita que tiene aquí y lo dejamos con esta malla 3D para que tenga una mejor ventilación. Los acorchados que tiene son muy buenos, son muy 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 buenos. Capota XL, aquí lleva una ventilación. Aquí tiene un pequeño bolsillo. Listo. La terminación del manillar. Viene cosido en piel. Está súper 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 bien. El respaldo. A la hora de levantar el respaldo, en el caso de esta, como todas, lo tiramos aquí así. Y va por cinta. Y lo mejor que tiene esta silla es que es súper compacta. Le damos de delante. Vuelve aquí. Y cerramos. Le damos todos los botones de aquí debajo. Lo cerramos por completo. A la hora de abrirla. Aquí lleva un botoncito. Aquí no sé si se aparece aquí en el lado. La damos aquí hacia arriba. Le damos a este botón de aquí debajo. Y al botón este. A presionamos los dos. Y abrimos. Bueno, si queréis vuestras cibes collas, la tenéis aquí en casa del bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!